Este día 31 de enero recordamos el nacimiento de Anthony LaPaglia. Nació el 31 de enero de 1959. Anthony LaPaglia es un actor australiano. Es más conocido por interpretar al agente del FBI, Jack Malone, en la serie de televisión estadounidense Without a Trace. También ha aparecido en ocho episodios de Fraser, incluyendo el último de la serie como Simon. El hermano de Daphne Moon, este papel le hizo ganar un premio Emmy. LaPaglia comenzó a formarse como actor durante los últimos años de su adolescencia, cuando se unió a un curso de actuación de una agencia de casting en Adelaida. Después de completar un año y medio, el curso duraba dos años y medio con tres meses suplementarios. LaPaglia dejó a Adelaida para viajar a Los Ángeles. Su primer trabajo como actor fue un papel en 1985 en un episodio de la serie de televisión Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg. Su primer trabajo en el cine fue Call of Steel en 1987, seguido ese mismo año por su interpretación de Frank Neary en el telefilm Neary. The Enforcer interpretó a un gángster en Betsy's Wedding. Esto fue parte de la vida e historia de Anthony LaPaglia en el aniversario de su nacimiento.